Llegó la promo más inspirada para los fanáticos del fútbol. Del 23 de mayo al 5 de junio, aprovecha los mejores precios de televisores Samsung para sentirte un jugador más dentro de la cancha. Acercate a las tiendas de Samsung House, Paseo la Galería o Plaza Madero o bien ingresa a shop.samsung.com barra pi para elegir la TV que te hará vivir la grandeza del fútbol. No te pierdas los increíbles descuentos en Samsung House. Cuando hablamos también un poquito de lo que es el fishing, es impresionante porque se van a sorprender realmente creo hoy del laburo que hacen los ciberdelincuentes para que caigan, ¿verdad? Porque es así milimétrico. Es muy loco. La verdad es que sé que ya hablamos mucho de lo que es ciberseguridad, hablamos de lo que es fishing, pero últimamente parece que hay una ola gigantesca de intentos de fishing que están viniendo a través de WhatsApp, a través de celulares. Así que queremos volver y queremos mostrarles porque sí o sí recibieron esto y ver cómo identificar realmente. Y hoy tenemos un conjunto de ejemplos que son justamente lo que le podría llegar a ustedes. Claro, que de hecho probablemente le llegó. Probablemente le llegó. Por ejemplo, miren este. Y obviamente, por favor, muestren esto a los abuelos, abuelas, madres, padres que podrían caer y que por lo general son los que más suelen caer o también para esas personas que no son o son un poco más ajenas a lo que es la tecnología porque conocemos todo, tenemos un abuelo o una abuela que es súper crack con la tecnología. Pero si de repente el tuyo no lo es, mostrale esto porque realmente es impresionante. Ahora, quiero aclarar algo bien antes de empezar, después de eso, que tiene que ver con esto, ¿verdad? El fishing scam funciona en hacer un ataque masivo, ¿verdad? O sea, es agarrar y lanzar estos mensajes a 100.000 personas. Ellos saben bien que no el 100% van a caer. Ellos necesitan que el 30% no más caiga. Mira eso, yo creo que 10. Bueno, hasta 10. Ya son 10.000 personas que están cayendo. Ya hicieron su agosto, ¿verdad? Claro. Así que vamos a mostrarles. Por ejemplo, a mí me llegó este mensaje, que me llegó a mí, ¿verdad? Y es cierto, ¿verdad? O sea, vos tenés un currículum, un historial. No, no, pero mira esto. Hola, hemos notado que tus historiadores, el currículum, aparecen en muchas agencias de empleo en línea. Yo nunca, nunca subí mi currículum a ninguna. Ni a LinkedIn. Ni a LinkedIn. Ok. O sea, nunca subí a ninguna agencia de empleo en línea. LinkedIn no es una agencia de empleo. No, pero puede ser, pero a ver, pero puede ser porque de esa forma, o sea, no te falta que sea tan específico. Igual, igual, no, nunca subí. O sea, que ellos tiran nomás esto porque saben que... Alguien lo hizo. Que alguien subió, ¿entendés? Así que nos gustaría ofrecer un trabajo a tiempo parcial para que puedas realizar en tu tiempo libre. El trabajo es sencillo, no tiene, oh, sí, me interesa, vivo, ¿verdad? A mí lo primero que ella me hizo ruido cuando yo recibí este mensaje fue, yo nunca subí a ningún lado. Lo segundo, y tienen que fijarse esto porque esto es hiperimportante, el número. Pues es internacional, ¿sabes? Espera. Es... No. India es 91, el más 23 es... Creo que era de las Filipinas. ¿Cuál era más? ¿Verdes que fue un quote? No sé cuál era el más en este... Espera, ya me trajo un secreto. Sí, sí, acá le doy el camino. No, no hace falta. ¿Tú ves? ¿Tú ves? ¿Tú ves? Ah, ya, sí, ese es justo. Senegal. África. Bien. De Senegal, me enviaron un mensaje de texto para ofrecerme un trabajo. Yo te veía trabajando en Senegal. Sí, ¿verdad? Sí. Parcial. Y vos, si quieres apretar este view all, ¿verdad? Y acá es donde viene el phishing, ¿verdad? En donde agarra y te tira esto, ¿verdad? Los salarios... ¿Pero por qué es lo que tenía que ser tan así? Espera, espera, sí. No, no, espera, espera. Salarios diario. Sí. Por día, vas a ganar entre 300 y 300 mil y 23 millones de guaraníes. ¿Puedo renunciar e irme a trabajar a la cine? Gente, para no caer en phishing scam, lo que ustedes tienen que hacer es esto. Piensen. Así, tipo, yo sé que muchas veces es la desesperación de los muchachos porque, tipo, o no tenés trabajos en mucho tiempo, o tu trabajo te explota y te pagan poco. O sea, ellos apuestan a la desesperación y la necesidad de la gente, ¿verdad? Y vos, cuando estás desesperado o necesitado, vos ves cualquier cosa y vos sacas a mi tío, tipo, le pasó esto una vez, ¿verdad? Porque le llegó hace años, que estoy diciendo, hace 20 años, ¿verdad? Y, tipo... Había empezado a sacar uno, ¿no? Sí. Un telegrama. No, ese era el príncipe nigeriano. No, era telegrama. Era telegrama. Sí, telegrama, ¿verdad? Sí. No, no, ese era el príncipe nigeriano. De acuerdo. O si no, el... Uno, es decir, tipo, una persona acaba de fallecer y no tiene herederos y tiene tu mismo apellido. No me quiere ayudar. Ese, bueno. Solamente con 500 dólares. Y yo agarré y mi tío me mostró y yo le dije, tío, eso es mentira. Pero vos no sabes. Y después, si es cierto... No, tío, es mentira. Pero después, si llega a ser cierto, no pierdo nada. O sea, muchas personas tienen por la desesperación realmente de que generalmente necesitas trabajo. Pero vamos a detenernos un rato a pensar. ¿Verdad? Uno, de Senegal. ¿Verdad? Dos, salario diario entre 300 mil. Bueno, puede ser ponerle 23 millones por día. De Senegal, por un trabajo parcial. Por más... Y también puede ser... Y hay que entender también cómo funciona realmente el tema del piscine. Yo lo que más utilizan es que él es generar social. Sí. Entonces ellos... Vos vas a recibir un mensaje como este. ¿Verdad? Que te pueden pagar. Vas a buscar. Vas a encontrar. Tal vez hasta el mismo día. Otro en el cual... Lo del príncipe nigeriano. Vas a recibir otro en el cual extraterrestres acaban de seleccionar. La otra vez mostrar uno que había. Y que no es mentira. En serio, está mandando a ponerle. Ha sido seleccionado por extraterrestres. No tengo no más ahora el mensaje. Ha sido seleccionado por extraterrestres. Para ser uno de los elegidos que va a ir a no sé qué en el espacio. Y te sale lo mismo. Entra al enlace. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? O sea, no solo nos vamos a cagar de risa. Pero otras personas que a través dicen. Man, pero las otras veces existen. Y por fin recibir el mensaje. O sea, la ingeniería social es mandar, como dijo de Alessar, a dos millones de personas. Y si de dos millones caen cien. Ya es golazo. Ya ha ganado. Ahora, esto, mira. Y este, si está interesado, aprieta este. Este link puede ser dos cosas. Uno, puede ser una página cualquiera que va a descargar quién sabe de qué. Pero, o sea, es que lo más probable es que no. Porque yo revisé este URL. Hay herramientas en internet para revisar si, o sea, si quién es el dueño de la página web, si es que la página web es segura. ¿Verdad? Igual no intentes hacerlo porque eso implica no darle un clic. Es realmente alguna otra forma seleccionar para poder copiar sin entrar enlace. Yo revisé esto. Y este link es legítimo. Sí. O sea, este link realmente. Te manda el WhatsApp. Te manda el WhatsApp de la persona que te escribió. Claro. El problema, ¿qué es? El problema es de que esa persona es un estafador que te va a terminar sacando tus datos, pidiéndote una inversión. Así, no, ¿sabes qué? El trabajo es tanto, pero necesitamos una inversión de algo para abrir tu perfil. Y ahí agarran y te dicen, bueno, ¿y de cuánto es la inversión y qué necesito? No, una inversión fácil de 500.000. Se vas a recuperar en dos días, te dicen. Por más que sea hasta 100.000 o en este, pueden decir. O sea, el tema ese no importa al mundo. Claro. Si caen 100 personas, es muchísimo. Claro. O sea, y apuntan a eso. O sea, no, no. Hay que pensar. Ahora, mira esto. Este es el mismo mensaje, ¿verdad? Hola, hemos notado. Hola, hemos observado varias agencias de contratación en línea que han recomendado su currículum. Por eso queremos ofrecer un trabajo. La misma cosa. Pero te das cuenta, pero acá está la parte. Lo que es la ingeniería social. Pues fíjate cómo hicieron el cambio. Ahora ya en varias agencias de contratación en línea han recomendado su currículum. Que eso sí puede ver más con lo tuyo. Porque tal vez vos nunca te anotaste. Pero tal vez hay alguien que tiene tu base de datos y que dice, mira, pero LSR tiene este. Nosotros sabemos que él trabajó en tal lugar, tal lugar, tal lugar. Él podría tener esto y podía funcionar. Claro, ¿no? ¿Te das cuenta? No, no, claro. Pero mira el número. 92. Entonces, India habíamos hecho, habíamos hecho que era 91, ¿verdad? 92. Pakistán. Pakistán. Que uno lo parece más común en él. India, yo digo porque a mí me llegaron mensajes de WhatsApp de números hindúes que decían, ¡Hola! Y yo voy así, más 91, bloquear directamente. Y después entras y es lo mismo. Nada más que ahora es salario diario entre 500 mil y 2 millones. Voy a decir, ¡Ah! Este puede ser. El otro es ridículo. Este no. Claro. Pero es nuevamente, o sea, no, no. O sea, ¿quién de Pakistán te va a decir, pero vos no sabes capaz de una empresa que está tercerizando acá? No lo es, chicos. No lo es. No lo es. Y encima, y esto lo digo sinceramente, si es que no nos quieren creer y ustedes dicen, no, yo voy a entrar, yo voy a ver, del momento en que te piden que les envíes dinero para hacer el trámite para agilizar, te van a robar. O sea, no lo hagan. Otra cosa muy común son los correos que llegan. A mí ya detectó el spam, luego directamente, en donde te ponen DHL, por ejemplo, y te dice, tu paquete está de delivery. Bien. Yo primero, o sea, primero que ya detectó el spam, ¿verdad? Segundo, yo no uso DHL, yo justo no pedí nada, así que yo ya sabía que era mentira. Pero capaz justo vos pediste, vos no sabés, así que ¿cómo sabes? Simple. Vos ponés tu mouse encima, ¿verdad? Qué bien se ve este screen, ¿eh? Sí, lastimosamente. Le quitaste con un Nokia 3390 en 1950. No, envié por WhatsApp y el tema es que le... Le comprimió. Le comprimió. Bueno, para los que están tratando de traducir esto y dicen, vos estás... O sea, cuando vos pones encima, acá sale un número, o sea, aleatorio de letras, aroba y número aleatorio de letras. O sea, si es DHL, va a ser DHL.com, ¿verdad? No va a ser... Hay que mirar el correo. Tiene que ser un correo que venga de la empresa. Todas las empresas utilizan de la empresa. Otra cosa que ocurre, por ejemplo, este mensaje, ¿verdad? Le llegó... Fue muy común ahora. Sí. Que es el aviso postal, tiene un paquete que no se puede acceder, le dio información incorrecta, actualice su dirección y te tira eso. Acá hay dos cosas interesantes. Uno. Sí. O sea, ¿por qué el correo nacional paraguayo me va a contactar desde una cuenta de Gmail, desde una cuenta particular, y encima es... Tlijo, Sepión... O sea... Cualquiera. Sí, cualquiera. No. O sea, si el correo paraguayo te va a contactar... Cualquier empresa te va a contactar a través de un correo oficial de la empresa, no desde el particular de la persona. Segundo, y esto es importante, picorreoparaguayo.com. ¿Verdad? Ok. Si yo acá pongo... Y esto es lo que tienen que hacer. El correo paraguayo, correo paraguayo, es correoparaguayo.gov.pi. Toda página de una entidad nacional va a ser .gov.pi. Ninguna va a ser .com. Mostra un poco de producción, a ver. Producción a ver, le llegó el mismo. Sí. Y va a ser... A producción le llegó, y él entró... ¿Entró para ver qué tal? Sí. Y me sale correoparaguayo.gov-pi.top. Y ojo, porque acá es la parte donde dijimos justamente que los siglos delincuentes son muy meticulosos. Y fíjense bien cómo es la página. Sí. Esta página, si no, no te das cuenta de lo que lees arriba. Si vos no lees, mira esto nomás. Vos mirá, esto es perfecto. Sí. Se toman el tiempo. Es que ese es el problema realmente. De hecho, hace poco también hubo acá en Paraguay y en otros países que se estaban robando lo que es cuentas bancarias. Sí. Pero no a través del SMS. Estaban robando a través de lo que iría justamente lo mismo. Que vos entrabas al enlace, vos creías que estabas entrando a una cuenta bancaria real. Ajá. Y lo que encontrabas era una copia en el cual os ponías todos tus datos y, pum, sigan ellos a hacer clientes de todo eso. Es que eso es tipo lo que voy a mostrar. Esta es la página del gobierno. O sea, del correo real, correoparaguayo.gov.pi, ¿verdad? Vamos un poco a entrar al pi-correoparaguayo.com.i. Creo que era así. No, no, no. No, no. Así era, no este. Así era este que enviaron acá. Ah, sí. Ahí está. Pi-correoparaguayo.com.i, ¿verdad? ¿Verdad? Ya, no existe más. Ya cerraron. Pero, fíjate, espera, espera. Igual, fíjate en los detalles. Sí. Ese es el tema. Hay que ver los detalles. Fíjate arriba. Exacto. Le pusieron también lo que es la bandeja de Paraguay. Todos esos detalles. O sea, realmente la persona que hizo esto fue súper meticulosa como para que genuinamente vos caigas y cuando entres a la página creas que estás entrando en una original. De hecho, esa copiaron ellos la cuenta, no la del correo, sino la que sería de las leyes de Paraguay. Fíjate que están todas las cosas arriba igualitas, súper similares a lo que es eso, mirá. A lo que es el portal paraguayo, cositas así. Copiaron la misma tipografía, copiaron todo, pero bueno, es lo que hacen. Sí. Realmente el phishing es tipo, yo sé que cuesta, pero gente, frenen, analicen los detalles, piensen, infórmense, porque si no van a terminar siendo estafados lastimosamente. Lo primero que tienen que saber siempre con la regla del phishing es si desconfías, entra vos mismo por tus propios medios a la página oficial. No hagas clic en el vínculo, escribí la dirección de la página real. Sí, no te olvides de escribirnos en los comentarios si tienes alguna duda o pregunta sobre esto. Y acuérdate que estamos acá de lunes a viernes siempre para acercarte más al mundo de la tecnología en Unitec.